Vamos a cambiar de tema. El presidente de la República, Rafael Correa, durante su cadena radial desde Quevedo, en la provincia de Los Ríos, rechazó que mediante la nueva constitución se pretenda arrebatar determinadas competencias a los municipios. Además, volvió a increpar a la cúpula de la Iglesia Católica por rechazar algunos artículos del proyecto de constitución y no haber actuado con igual firmeza durante el feriado bancario de 1998. El primer mandatario acusó a los altos prelados católicos de haber adoptado un silencio cómplice durante el feriado bancario. Yo también soy católico y no me siento representado por esa cúpula que hoy lanza de nuestro nueva clase de moral por una constitución que quiere cambiar la realidad del país y ataca la principal inmoralidad de este país, que es la injusticia social. Pero no dijeron esta boca es mía con la constitución del 98 que permitía el atraco bancario, compañero. Aseguró que la inflación está en declive. Ya felizmente se está reduciendo la tasa inflacionaria, no significa que bajen los precios, significa que suben menos rápido y tienden a estabilizarse. Pero ha sido durísimo luchar contra esta inflación que no es culpa del gobierno, el que le diga que es culpa del gobierno es un mentiroso. ¿Cómo le está diciendo Gutiérrez? Ya sabemos por la nariz de Pinocho que tiene Gutiérrez. Recalcó que con la nueva constitución no se pretende restar competencias al municipio de Guayaquil. Nadie le quiere quitar su aeropuerto, nadie le quiere quitar su registro civil, le ruego que lea el artículo 260, antes del artículo 261 donde dice el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá, y aquí ese es el problema de reacción que hay, porque ya no son exclusivas, sino excluye, ¿verdad? No excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. Además, bromeó en torno a lo que considera la mala suerte del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Dice que por la fiesta de Guayaquil pagó ni sé cuántas centenas de mil a la irigencia de Barcelona para dejar entrada gratis al clásico El Astinero, ¿verdad? Y el pobre se aparece en el clásico, y este desconsiderado Armando Paredes le mete el gol en el minuto 90, pues ganamos el clásico 1-0. Nunca más inviten a Nebot, que a Nebot es salado, todo le sale mal, está salado. Javier Figueroa, E-Televisión, Telerama. Javier Figueroa, E-Televisión, Telerama. Javier Figueroa, E-Televisión, Telerama.